Hola y bienvenidos al programa de radio del método Yuen. Estamos retransmitiendo en directo desde West Hills, California. En unos momentos podrán experimentar una comprensión profunda desde una perspectiva única gracias al maestro Shaolin, Dr. Cam Yuen. El Dr. Cam Yuen ha tratado con pacientes de hace más de 30 años y ha sido experto más importante a nivel mundial de Kung Fu Shaolin desde hace casi medio siglo. Es un autor reconocido y un experto en artes marciales. Se le ha podido ver frecuentemente en las portales de revistas de artes marciales. Fue también el preparador a nivel técnico de la serie de televisión Kung Fu, siendo el instrumento que introdujo el Kung Fu al público internacional. Si desea hablar con el Dr. Yuen, por favor, llame ahora o visite nuestra página web. El número de teléfono es 646-747-83782. Pueden preguntarnos lo que desee en cualquier momento a través de nuestra página web, donde también estará informado a los próximos eventos en directo. Pueden preguntarnos lo que desee en cualquier momento a través de nuestra página web, donde también estará informado a los próximos eventos en vivo. Para formular una pregunta al Dr. Yuen, visite yuenmethod.com barra ask. Ahora con todos ustedes en vivo el Dr. Cam Yuen. Muchas gracias. Hola a todos. Soy el Dr. Cam Yuen. Esta es una conferencia online gratuita previa al telecurso de Navidad. De hecho, va a haber miles de personas escuchando y viendo este programa. Se trata en realidad de borrar el estrés y ese ajetreo navideño al que se ve sometida la gente. Eso no quiere decir que te vayas a limbar y no vayas a hacer nada. Vas a mejorar a otras personas. Vas a tener tanta fuerza, forma física y energía que de hecho vas a superar a cualquier otro si quieres. Si lo quieres no, vas a borrar todas las experiencias navideñas negativas del pasado y también todos los detonantes y también todas las elecciones negativas que pudiste hacer en esas vacaciones. De modo que puedas empezar desde cero y de eso es realmente de lo que se trata. Así que cuando llames con tus preguntas, tus problemas, te voy a orientar para que con el tiempo tú puedas hacerlo para ti mismo, para tus familiares, en concreto quizá para tus padres o tus hijos e incluso para tus mascotas. ¿Tus mascotas celebrando las navidades? Sí, lo más probable es que las celebren contigo. No hay nada extraño en ello. Así que borrar cualquier disputa familiar, cualquier depresión que tenga la gente puede prácticamente borrar esas cosas para ellos. Y si crees que tú las tienes, tú también puedes borrar esas cosas también. Tú mismo, en cuestión de segundos. No hay algo que tenga que pasar tiempo haciéndolo, ni pensando en ello, ni recrear de nuevo esa experiencia. Desde que sabes lo que tienes que hacer, en los siguientes segundos está prácticamente borrado. Hacia eso vamos a orientar a todos, hacer eso. Así que puedes cambiar a cualquiera, no solamente a ti mismo y a tus familiares, sino a cualquier persona del mundo. Se debería ser tu objetivo, tu propósito. Al mejorar a otros, te mejoras a ti mismo. Y si comes de más y cosas así, pues es bueno que estés fuerte para la comida que comes. Vas a estar fuerte para comer esa comida y también para no comerla. De modo que tengas total dominio sobre la comida. Que la comida esté ahí y tengas que comértela, que no tengas nada que hacer al respecto. No, tienes muchas cosas que decir al respecto. Es cosa tuya, lo tomas o lo dejas. De hecho, puedes decidir ayudar durante las vacaciones. Pero si no quieres ir por ahí, está bien. Puedes comer todo lo que quieras. Y no preocuparte, no tener que preocuparte porque vayas a engordar. Es recomendable que estés fuerte para todos los procesos que están ocurriendo en tu organismo. Y por supuesto, borras todas las emociones y reacciones negativas. El agobio, la ansiedad, la soledad. Y ninguna de esas cosas va a continuar afectándote. Y algo que la gente considera un trastorno, el trastorno vacacional, realmente es algo que te debilita y no tienes que dejar que te debilite. De modo que simplemente los fortaleces y borras el efecto que tiene en ti. Y cualquiera puede hacer lo que yo hago. Lo único que yo tengo más experiencia es que la mayoría de ustedes, de hecho, que todos ustedes creen. Pues eso para mí es fácil orientarlo porque tengo más experiencia haciéndolo. Así que solo es cuestión de experiencia. Me aseguraré de que eres capaz de hacerlo. Tú estás preparado y que no vas a tener ninguna duda de que vas a poder hacerlo o no. No vas a tener ese tipo de preguntas después de que pases un tiempo con nosotros. Y habrá un especial previo al nuevo año 2015 que te impulsará hacia el nuevo año. Y hemos hecho eso, no casi todos los años, durante 30 años, pero al menos en los últimos días de año nuevo hemos hecho eso y hemos mejorado a la gente y ellos saben que los hemos mejorado. Vas a tener un potencial inimaginable para este año nuevo y para los próximos años nuevos del futuro. Y también vas a aprender por qué los propósitos que hace la gente para el año nuevo no funcionan. Si quieren más de un propósito, definitivamente no funciona. Y tienes que tomar la responsabilidad. Y esa es la primera cosa para la que vas a estar fuerte y borrar todos los efectos de las cosas que te impiden hacerte cargo, para que tú puedas hacerte cargo de ti, que no se hagan cargo otras cosas ni otras personas. Y aunque haya personas que quieran hacerse cargo de ti, tú no vas a atraer a esas personas. Y puedes encontrarte con ese tipo de personas que quieran hacerse cargo de ti, pero cuando llegan a tu presencia cambian esa decisión de hacer eso. Y vas a ser capaz de poder hacer eso y que no haya ninguna pregunta sin resolver para ti al respecto o esto se convierta en un problema en tu vida. Y tienes que fortalecer más tu cerebro que tu mente y tener ese estado de forma que te respalde. Y la forma física consta de fuerza, resistencia, flexibilidad, coordinación, agilidad y velocidad. Y esos factores no tienes que trabajar para tenerlos. Simplemente tienes que estar fuerte para ello. Y luego cuando trabajas para mejorarlo, va a ser un trabajo más corto. No tienes que dedicar horas para mejorar o aumentar tu fuerza. Vas a aumentarla de forma tan efectiva y eficiente que vas a tardar solamente minutos en tenerla. Te fortaleces tus debilidades, te pones fuerte y puedes tener esa fuerza de forma regular, mantenerla. Vas a mejorar cualquier lesión que tengas. Te vas a tener una recuperación instantánea de esas lesiones posibles. O sea, no solo recuperarte de enfermedades, sino también de lesiones, de heridas y otras cosas que tú crees que tengas. Y no tienes que sentirte abrumado por cualquier problema de salud que no se haya resuelto. Lo que quieres es conseguir la respuesta correcta para resolver tu problema de salud. Pero quieres estar fuerte, que tu base te esfuerce, fuerte para que nada te afecte, que puedas hacerte cargo. Ser un experto en ti mismo, tomar las riendas de ti mismo, hacerte experto en ti mismo, te va a llevar a tener maestría en ti mismo. Y en tu propia vida, tener maestría en los alrededores físicos y maestría sobre otros, no de una forma negativa, sino que cualquier cosa que te diga o cualquier actitud que tengas contigo, no te va a afectar más que unos segundos. Y vas a prácticamente neutralizar todas esas experiencias y todos esos pensamientos. Y no seguir continuamente pensando en ellas durante todo el día o incluso durante todas las navidades. Puedes borrar todas las emociones, sensaciones y reacciones que has tenido en el 2014. Ya no vas a tener ninguna de esas. O sea, si las tienes, van a ser nuevas. Y vas a estar menos tiempo enredado con las emociones, las sensaciones y las reacciones. Ya no vas a tener ese efecto acumulativo de todas esas experiencias. Lo que quieres es estar fuerte para ello y borrar su efecto acumulativo. Y yo te demostraré cómo se puede hacer esto. Hacerlo de forma regular. Y lo bueno es que tú te lo hagas de forma frecuente para que esto se convierta en algo automático y natural para ti. Puedes hacer para ti y también para tu familia, sobre todo tus padres, tus hijos, tu esposa o esposo. Vas a mejorarlos. Ya expresa en ellos su deseo de que les mejores o no. Vas a mejorarlos sin tener que hablar con ellos. Vas a mejorarlos encontrando sus debilidades y fortaleciendo esas debilidades. Y en esto va a consistir este curso. Yo he estado enseñando a la gente durante décadas a cómo cuidar, no cuidar, sino tomar las riendas de sí mismos. Hacerse expertos y también maestros en sus alrededores físicos y en su vida. Vas a experimentar muchas cosas específicas como arrepentimiento. No sé qué borrarlo. No quieres tener todas esas cosas que tienes que arrepentirte de ellas. Y tus decisiones siempre van a ser más adecuadas para ti. Y vas a pasar a la acción. Y esa acción que emprendas no va a ser agotadora para ti. Es una acción que va a venir de tu claridad, de tu inteligencia física, que empieza en tus partículas cuánticas, esa energía que hay en los espacios vacíos de las partículas cuánticas. Y también viene de tus moléculas. Bueno, primero de los átomos y luego de las moléculas, dentro de las células, de los tejidos, de todo lo que eres tú. Todo lo que eres tú no es solamente lo que está en tu mente. De hecho, es bueno que tenga menos efectos de tu mente. Tener menos sabotaje mental a tu inteligencia física. Si hay alguien que haya llamado, voy a responderle y voy a ver cómo puedo ayudar a esa persona en la dirección que ella, quien necesita esa ayuda. Si es el 317. Adelante. Hola, Dr. Cam Duen. Me gustaría soltar este problema de espalda que he tenido durante casi todo el año 2014. ¿Has dicho dolor de espalda? Sí. Estoy preparada para soltarlo. ¿Has dicho tu espalda? ¿Te refieres a qué parte de la espalda? La parte inferior de la espalda. Es la parte inferior de la espalda, la parte inferior de la espalda. En esa área. Eso lo has tenido durante todo un año, ¿no? Si quieres borrar eso, tienes que buscar una debilidad en otra parte del cuerpo que refleja esos síntomas a tu espalda. Viene de otra parte de tu cuerpo. Simplemente fortalece esa debilidad en otra parte de tu cuerpo y viene de tu cuerpo y de tus alrededores físicos y ya has anticipado que los alrededores físicos, debido a las vacaciones, van a ser peores. Y todas esas personas que están incluidas en el entorno físico lo has fortalecido y he borrado el efecto de ello y haz una comparación con antes, cuando hablaste conmigo y ahora. ¿Es igual o diferente? ¿Puedo inclinarme un poco más hacia adelante? ¿Has percibido? ¿Percibes entonces una mejoría, verdad? Sí. Sí, un poquito. ¿Y por qué no haces algo para que te pueda doler un poco? Antes tenía problemas para agacharme y eso. No me refiero a antes. Me refiero ahora al inclinarte hacia adelante o ir hacia adelante o girar. Sí, todavía me duele un poquito. ¿En qué dirección te duele? Está mejor, pero ¿en qué dirección te duele? ¿Cuando haces qué movimiento? ¿O cuando me muevo hacia adelante, cuando me inclino? O sea, que ir hacia adelante te recuerda que el no avanzar y eso es doloroso. Es una debilidad que me dice lo que tengo que hacer para ti. Solo tardo dos o tres segundos para hacerlo. Ahora inclinarte hacia adelante y a ver qué tal. Ahora estoy mejor, mucho mejor. ¿Ves cómo se pueden mejorar las cosas fácilmente si sabes cómo hacerlo? Cualquiera puede hacerlo. No tienen que ir a una escuela de medicina para hacerlo. De hecho, en una escuela de medicina convencional no vas a aprender cómo hacer esto. Mi hijo fue a un evento familiar este año, en el Día de Acción de Gracias, y hay un alcohólico en la familia que nos ha causado bastante estrés, y tuvo una crisis convulsiva. Yo quería preguntar si usted podría ayudar a mi hijo Mitchell, que se tuvo que quedar en la cama y no pudo reunirse con nosotros en Acción de Gracias por esta convulsión que tuvo este familiar nuestro. El hecho de que él nos llama y eres tú quien hablas por él, pues nos va a permitir que hagamos una mejoría a él a través de ti. Si tú piensas en su problema, su problema te preocupa, ¿verdad? Vale, entonces vamos a fortalecer la debilidad de tu hijo. La conexión del cuerpo con el cuerpo es débil, y esa debilidad viene de la mente que trata de controlar su cerebro. La mente le dice que es más importante a ella que el cerebro, pero no es así. La gente lo acepta eso porque los especialistas dicen que deben desarrollar, deben desarrollar la mente. Lo dicho, lo que debe mejorar es el cerebro. Y he fortalecido esas debilidades, y ahora piensas tú en tu hijo, ese problema sigue teniendo el mismo efecto negativo en ti. No, me siento más ligera. O sea, que ha mejorado, ¿verdad? Esa mejoría a través de ti se aplica a él, no a ti. A ti ya te mejoramos de tu espalda. Así es como mejoran las cosas. Así que únete a esta cosa que es lo más importante de tu vida, que es mejorar a ti mismo, a tu familia. No tienes que decírselo para mejorarle. A veces cuando le dices eso, que vas a mejorarlo, tienen una especie de reacción. Vas a hacer que tu Navidad y Año Nuevo sea lo mejor hasta ahora. Gracias por llamar. Así que haz clic en el vínculo de enlace que hay ahí en la página www.unmethod.com y te puedes decir a ti mismo el mayor favor que te puedas hacer. Esto consiste en resultados. Vamos a escuchar a otra persona para conseguir resultados para ello. Los resultados correctos, que después de ahí ya no tengan ninguna duda al respecto. Hola, soy Gina. Durante todo este año me he sentido bastante bloqueada. Empiezo cosas y luego no las termino. A lo mejor empiezo algo y luego siento un poco de miedo de que haya gente en contra mía. Básicamente, estás atascada en tu vida, ¿verdad? Es lo que quieres decir. Nosotros simplemente queremos que sea breve tu descripción. Cuanto más corta es, más fácil nos resultará resolverlo. Esto no es como los especialistas convencionales que les cuentan una historia completa y ellos, de tu vida, ellos no saben por dónde empezar. Pero todo lo que se asocia con la experiencia de tu vida, tú te sientes atascada ahí, ¿verdad? Vamos a ver, tu situación estás atascada porque tienes familiares que han estado también atascados. Esa es la primera debilidad. También tus ancestros dejaron atascada a otras personas. Es un karma. No hace falta que lo creas o no, pero si te afecta, te da una debilidad. Yo no pido que creas en nada. Lo importante es eso, conseguir un resultado con eso. Yo te oriento hacia que tú recibas tus propios resultados para que tengas tu percepción y tu saber de qué es lo que realmente te afecta. Porque el no saber es lo que le pasa a todo el mundo. No saben lo que está ocurriendo y eso es doloroso. Tienes atascado, no nos permite avanzar. Vamos a ponerte fuerte para que estés fuerte en saber por ti mismo. Y yo te estoy dirigiendo para que lo puedas hacer ahora. Y es lo que hago con mis estudiantes. ¿Piensas en que estás atascada, de nuevo, en tu experiencia del pasado? ¿Te sigue afectando? ¿Aún te sientes atascada? ¿Estás igual o diferente? Hay un poquito mejor ahora. Cuando dices un poquito, lo que quieres resolver es los juicios que tienes hacia ti misma. Podemos resolverlo. Resolverlo. Cuando tienes una debilidad y puedes borrar el efecto de ella, tenemos que intentar saber lo que estamos haciendo. No simplemente presuponer que esto es lo que te afecta a ti porque afecta a todo el mundo. Todos son únicos. Tienes que tener la claridad. Hemos programado esa claridad para que la tengas de forma regular y puedas hacerlo de forma regular esto también. Piensa de nuevo, es un poco, la mejoría es un poquito o es una mejoría total. Siento que he cambiado y siento una respuesta emocional de tristeza con respecto a lo que dijo antes acerca de mi familia. Tu tristeza es por perder el efecto acumulativo que has estado experimentando. Es una tristeza sentimental. No hay que confundirla con algo que viene de tu familia o algo de esas. Sino una tristeza sentimental por perder lo que has tenido ahí durante miles de años. Vamos a eliminarla. ¿Cómo está esa tristeza ahora? ¿Cómo la sientes? Igual o distinta. Ahora es distinta. Sentí algo en la parte superior de mi cabeza. Ha cambiado, ¿verdad? Siempre se puede mejorar más. Solo te muestro que puedes hacer mejoría. Puedes mejorar cualquier cosa. Depende de lo que estés preparada para hacer. Te prepararemos mejor para que puedas decidir cualquier cosa. Tienes un incontable número de problemas, de temas, detonantes. Y la gente, cuando no puede resolver un problema así de rápido, hace que el problema empeore. Gracias por llamar, sigue escuchando. Y por supuesto, únete al curso si quieres cambiar tu vida. Vamos a cambiar, que tu vida, hacer que tu vida cambie, tu modo de vida, tu carrera y también a tus hijos sin tener que sentarlos delante de ti y decirles que lo vas a mejorar. Porque eso no funciona muy bien con ellos. Gracias. De nada. Siempre eres bienvenido a llamar para resolver los problemas o las preguntas que no se han resuelto o respondido, respectivamente. Hay otra persona que llama, el 937. Hola. Hola. Tengo problemas a nivel personal que creo que empiezan en mi familia. Mi hermana se suicidó este pasado 25 de octubre y el día de Acción de Gracias fue muy difícil para mi familia. Me preguntaba si podría hacer algo para poder sobrellevar las navidades. Básicamente, cuando piensas en la experiencia de tu hermana, eso te afecta a ti y a tu familia, ¿verdad? Bien. Vamos a mantenerlo así de sencillo. Yo diría que primero le afecta a tu familia. Vamos a cambiar primero la dinámica familiar y la conexión de tu hermana con esa dinámica familiar no se ha ajustado. Se cambió con tu hermana y ahora todo es distinto. Aunque ella ha hecho lo que hizo, son las experiencias espirituales que ella no pudo identificar lo que eran y ese proceso se repite. Y tú también interpretas en cierta forma incorrectamente lo que ella hizo. Así que vamos a hacer cualquier cosa que te perturbe de lo que hizo ella suicidándose, vamos a hacer que no lo interpretes erróneamente. No tengo que verbalizar lo que hago, pero voy a fortalecer todo eso. Piensa ahora en toda tu familia y en lo que hizo tu hermana. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Te sigue afectando igual? Te afecta menos, ¿verdad? Si pienso en eso, no me siento bien, pero... Hombre, si te dedicas a pensar mucho en eso, tu mente te va a sabotear. Vamos a borrar la mente de tu cerebro y separarla de tu cuerpo, de la inteligencia física del resto de tu mente. Tu mente no tiene que estar ahí... siempre presente en tu cuerpo y diciéndole cuál es la situación de tu vida. Tienes que pensar un poquito y simplemente un segundo y a ver cómo te sientes. Me siento mejor. Vamos a fortalecerte para que estés fuerte para tomar la rienda de tu situación. Puede parecer que estás desamparada o algo, pero no. Estás tomando la rienda de la situación y lo haces encontrando la debilidad, cambiando la situación, el espíritu de tu hermana, porque eso es lo que tienes que hacer. Y así lo cambias. Ahora estás mejor, ¿verdad? Gracias por llamar. Vas a seguir mejorando si simplemente piensas, pongo tu cerebro, lo conectas con la línea media y vas a estar equilibrada, centrada, estable y neutral y fuerte para cualquier situación que ocurra en tu vida. Siempre se puede seguir mejorando. Yo no creo que si por hablarme de hablarnos una vez va a mejorar toda su vida. Hasta cierto punto es verdad, pero es un proceso continuo. Yo sigo haciendo cosas para mejorarme a mí mismo. Así que gracias. Vamos a hablar de borrar cualquier arrepentimiento, decisión que tomaste o acción que hiciste o decisiones que tomaste. Todas esas cosas no van a tener efecto en ti. Puedes también borrar todas las preocupaciones acerca del futuro, acerca de cualquier cosa. Preocupación se puede borrar. Esas cosas tan sencillas los expertos no lo hacen. Así que porque tienes fe en ellos, en esos expertos que cuando estás preocupada intenta hablarte para salir de eso o tratando de sacarte. Pero solo puedes salir estando fuerte y tienes que estar fuerte para eso y tienes que saberlo si es realmente la preocupación. Puede haber otras cosas que están antes que la preocupación como la decepción y eso tienes que borrarlo para que no haya decepción del pasado acumulada que hace que haga que la cosa peore para ti. Tampoco vas a tener ningún estrés ni duda. El estrés es cuando no sabes lo que está pasando. Ahí tienes estrés. Puedes borrar la tristeza como la tristeza sentimental que ya hablamos y borrar también esa inclinación de una persona que puede tener la inclinación a cometer suicidio. Cuando la gente se suicida hay algo que no se ha resuelto a nivel espiritual. No en los alrededores físicos. Puede parecer que es algo físico que la afecta pero realmente son experiencias espirituales o karmas o maldiciones familiares o sus propias maldiciones que no se han resuelto. Lo que surge como debilidad es lo que tienes que hacer algo con ello. vamos a recibir otra llamada a ver qué mejoría le puede hacer a esa persona. El 323 Hola llaman para hablar sobre mi marido. Hola Siento que está siendo atacado y no puedo comunicarme con él al 100%. Está siendo atacado a nivel psíquico. Se trata de un grupo que está impidiendo que cumpla su misión y llevamos ya mucho tiempo haciendo porque mejore. ¿Dejan aclarar un poco? ¿Has dicho que tiene a tu marido le han atacado en un determinado sitio? ¿O un ataque psíquico? ¿No está en Irak o en una guerra? Básicamente cuando piensas en tu marido hay algo en el que te afecta, ¿no? y lo estás haciendo muy específico porque lo han atacado o algo así. Vamos a mirar la situación. La situación que tenemos que resolver es las mujeres con todos sus maridos. No solo eres tú sino otras mujeres que refuerzan ese efecto que tienes. Así que vamos a aligerar eso y ver qué más podemos hacer. Por eso hay algo de ataque son mujeres que tenían esposos que atacaban a otros y eso ese karma no se ha resuelto. Lo de tener esposos que atacaban a otras personas y vamos a resolverlo. asegurarnos de que no va a haber interpretación errónea de quién hizo qué a qué. Si alguien te ataca lo más probable es que haya algún karma o maldiciones que no sea resuelto no solo del individuo sino probablemente de los antepasados de los antescendientes de las esposas esposos y de los hermanos. Piensa de nuevo en tu esposo. Bien, la idea de que le envenenaron el cerebro ya no la tengo. Comparado con antes lo que quiero decir lo sientes igual o diferente que antes. Piensa ahora en tu esposo. ¿Su situación te sigue afectando antes igual que antes? No. Bueno, eso es un buen comienzo. Ahí, a partir de ahí puedes hablar de cosas más específicas. Ahora, en general ya no te afecta tanto lo que le ocurrió a tu marido como antes pero hay cosas específicas que aún te afectan. Dime alguna. Él no es capaz de hablar. ¿No te habla claramente a ti y le dices? No, no habla en absoluto. Es capaz de hablar en absoluto. De nuevo, eso no debería afectarte tanto si no tuvieras ese efecto acumulativo del pasado. Vamos a resolver ese efecto acumulativo del pasado. Piensa que él que él puede hablar contigo o que hayas dicho ¿te afecta del mismo modo que antes? No. Yo solamente te orienté, te encaucé para que resolviera la situación de tu vida. Referente a tu esposo la base es que si lo comparas con antes hay una mejoría ¿verdad? vamos a ponerte neutral para esa situación. Vamos a ponerte neutral para esa situación. Cierta forma cuando él habla eso te afecta. Te afecta si te habla y si no te habla también. Vamos a asegurarnos de que está clara al respecto que si te habla estará bien y si no te habla también la energía que está ahí para respaldarte. Piensa de nuevo en ella ¿cómo te sientes ahora? Bien. pues hay una mejoría ¿verdad? Así es como mejoran las cosas yo no voy a seguir hablando contigo hasta que te pongas morada y vuelveserte de que has cambiado. Muchas gracias por el llamado. Cuando puedes seguir la debilidad con tu percepción y la intuición y la claridad puedes resolver lo que quieras en tu vida. Eso es lo que debería tener todo el mundo para que la gente pueda tomar las riendas de su vida si tomas las riendas de tu vida de verdad no vas a estar pasando tiempo discutiendo con una persona y tener problemas de ego contigo mismo al tratar con otros. Es bueno tomar las riendas y ser un experto y un maestro y también puedes borrar cualquier rechazo que crees que has experimentado de cualquier persona o cualquier experiencia de indecisión ya puedes borrar en pocos segundos. frustración todas las cosas son sencillas. Si no puedes hacerlo no digas que eres experto. Si eres experto y no puedes resolver esas cosas en la persona como esa la frustración la indecisión las dudas y el estrés si no lo puedes borrar en el momento y cambiar la situación de su vida entonces ya es hora de que hagas este curso. Sé que esto puede hacer que te sientas como que te insulto pero yo soy lo suficientemente mayor como para insultar a las personas y si quieres me puedes insultar tú también. Vamos a escuchar otro llamado. 310 Hola Sí, hola Estoy sufriendo últimamente temblores en mi cerebro en mi cuello en mis brazos y también últimamente he tenido un poco de vértigo Sí, tienes muchas cosas te están ocurriendo muchas cosas pero ¿qué es en este momento que te afecta más? el cuello y los temblores temblores en el cerebro que bajan hacia mis brazos cuando pienso en tus temblores y en tu cuello sin tener que decirlo te afecta más el cuello que los temblores si tu cuello estuviera normal los temblores serían menos ya lo sabes aunque no eres capaz de expresártelo a ti misma te afecta tu cuello ¿verdad? ¿y cómo te afecta te duele o qué es lo que pasa con él? Lo siento fuerte débil dolorido sientes como que no es tu cuello hay tensión ahí pero la tensión es buena no voy a discutir sobre eso ahora pero tu cuello es la parte más débil de tu cuerpo vamos a asegurarnos de que el cuello esté igual de fuerte y en forma que el resto del cuerpo es como una comunicación democrática entre cada una de las partes del cuerpo la razón por la que tu cuello es más débil eso viene del hueso de tu cola que de sentarte se debilita y refleja la debilidad al cuello y eso es lo que tú tienes no todo el mundo tiene esto no es que haya hecho esto y voy a hacer lo mismo con cualquier persona que conozca cada persona es única tiene la razón por la que produce su malestar o el problema que tiene ¿cómo sientes el cuello ahora comparándolo con antes? ahora está más fuerte más fuerte y no tardamos mucho tiempo ¿verdad? cualquiera puede hacerlo no hace falta gastar tiempo dinero y esfuerzo para que te traten en tus huesos tenía un terapeuta pero eso es ridículo ¿tienes algún problema en los brazos ahora? sí en el lado derecha eso es lo que te dijeron puede resolver las dos cosas ¿vale? ahora el cuello está mejor ¿cómo sientes el brazo ahora? está adormecido tiene una cierta tensión que le duele ¿te duele el brazo entonces? no me digas lo que te dijeron los especialistas lo importante lo importante es que te duele el brazo ¿verdad? y así de sencillo tenemos que mantenerlo así es más fácil tener un diagnóstico porque si el diagnóstico estuviera bien hecho ya hubiera habría resuelto tu problema ¿me entiendes lo que digo? básicamente te duele el brazo ese dolor en el brazo no es tuyo viene de tus familiares sobre todo de tus antepasados que no voy a decir que ocurrió simplemente voy a resolverlo y te pediré que lo compares cómo te sientes después ahora cómo sientes ese dolor en el brazo comparándolo con antes parece que está mucho más ligero y que la tensión se ha ido pero la tensión es buena de hecho necesitas tener más tensión tensas y sueltas la tensión y así vas a estar bien ¿vale? todos creen que la tensión es muy mala y tienen miedo de tensar de hecho si tu corazón no tensara estarías muerta o sea que la tensión es buena la relajación es lo que tiene confundida a la gente y eso es un mensaje erróneo incluso la palabra relajación crees que es muy buena relajarte y quieres relajarte más pero la realidad es que cuando te relajas no puedes ir a ninguna parte ¿ok? si siempre relajas tu corazón vas a necesitar un marcapasos de modo que piensan la relajación como algo que no es bueno de hecho yo siempre pensé que la relajación era buena pero tardé varias décadas en darme cuenta por los resultados que conseguía con mis pacientes que la relajación es lo menos que puedes desear lo peor puedes relajarte hasta morirte y de hecho tu corazón como dije antes necesitaría un marcapaso si siempre estás relajado si no no estarías vivas y crearás estancamiento en tu cuerpo cuando estás relajada así que no es bueno relajar demasiado tienes que tensar y soltar la tensión y no hay que tensar continuamente durante minutos u horas solamente un segundo tensar y soltar la tensión gracias por llamar estoy notando diferencias en mi cuello y en mi brazo si que hay una tensión que va desde mi cuello hasta la parte superior de mi hombro es bastante intensa casi como si me estuviera tirando de un tendón vamos a mirar eso lo que tienes que hacer es que tu cuerpo esté nivelado de izquierda a derecha y de delante a atrás y de la parte externa a la parte interna a niveles estructurales estás teniendo dificultades voy a equilibrarte o estabilizarte en tu estructura ahora como te sientes en general tu cuerpo no se me acaba de aliviar siempre puedes seguir mejorando por eso te invito a ti a todos o los que están escuchando a que hagan conmigo este curso que va a ser muy importante en tu vida yo te dirigiré para que sepas lo que está ocurriendo para que puedas hacerte cargo de ti de tu familia de los amigos si quieres desarrollarlo más y también de tus animales de compañía para que sean más funcionales tienes que tomar las riendas ser un experto y tener maestría ese dolor venía de tus antepasados porque tus antepasados lesionaron los brazos de otras personas he resuelto su karma de lesionar a otros y también el karma de las personas que recibieron esas lesiones por parte de tus antepasados por supuesto que voy a hacer ese curso voy a hacerlo maravilloso será fantástico así cambiarás el mundo lo que gastes ahí en ese curso vamos a decirlo es la mejor inversión que puedas hacer porque vas a seguir ganando dinero el resto de tu vida no importa si envejeces eso es una confusión que si eres viejo no vas a ganar dinero yo yo soy ganando más dinero ahora que soy mayor que cuando era más joven así que no me digas que cuando envejeces te hace viejo no puedes ganar dinero tú le aportas resultados y beneficios a la gente y siempre vas a ganar dinero y vas a tener un negocio que es internacional no limitado a tu vecindario que la gente tiene que ir físicamente a tu sitio para recibir beneficios o me dice que me ve como alguien que trabaja con la energía eso es lo que estás sugiriendo bueno tienes que soltar ese poder y la energía simplemente ser un ser humano natural y orientas a otras personas para que se humanicen más también eso es lo único que haces la gente no necesita sanación tú me ves bien para utilizar el método Yuen mira si yo veo que te falta algo para poderlo hacer eso lo arreglaremos solo es cuestión de encontrar la debilidad de por qué tienes esa pregunta ya que has hecho la pregunta voy a contestarla sin tener que verbalizarla vale porque esa respuesta tiene que venir de ti simplemente cambiaré una serie de cosas en tu ordenador interno ¿sigues teniendo dudas de que puedas hacer este método con otras personas profesionalmente? ¿sí o no? están buscando esa pregunta ¿verdad? tu pregunta ya ha sido respondida simplemente lo haces como dicen en Nike hazlo y ya está no tienes que estar pensando al respecto eso es solo para esos payasos que siguen especialistas que no consiguen resultados con nadie es tiempo de que paremos esto toda la humanidad que paremos esto me gustaría que contestaras algunas otras preguntas que tengo no la cosa es que lo que yo hago es ponerte fuerte para responder tus propias preguntas con tu claridad y tu comunicación telepática contigo misma la gente ni siquiera reconoce que puede comunicarse consigo mismo sin necesidad de hablar como esos locos que hay por la calle que van hablando solos aunque a veces crees que van hablando solos y van hablando por un móvil con el bluetooth pero no te preocupes vamos a resolver tus preocupaciones no traigas más cosas y otras preguntas que no vayamos a contestarte ahora simplemente quédate en este programa y continúa escuchando porque las mejoras que se hagan a otras personas que llamen se pueden aplicar a ti también muchas gracias doctor Joel de nada cualquiera puede hacer esto vale yo me aseguro de que todos ustedes puedan hacerlo vas a tener maestría sobre lo que haces han dicho que soy un gran maestro de Kung Fu así que puedo hacer que otras personas sean maestros también vamos a escuchar otra llamada 651 hola soy Katy Hola quiero hablar sobre las relaciones con mi familia y con mi marido siento que yo misma estoy desconectada con mis propias interpretaciones eso es muy frecuente todos interpretan de forma errona si la humanidad no interpretara mal no tendríamos ningún problema si no tuviéramos ningún problema podríamos seguir evolucionando como humanidad porque vamos a explorar el universo viajar a la velocidad de la luz bueno has hablado de relaciones con tu familia tu esposo y todo eso pero esa no es la principal pregunta que tienes tu principal pregunta se trata de otras cosas en tu vida como las finanzas que vienen antes que las relaciones te voy a poner fuerte para las finanzas para que sea más fácil para ti tener dinero porque ya estás rodeado de dinero todo este planeta está rodeado de dinero igual que está rodeado de aire han dicho que ganar dinero es muy difícil no lo es es nadar en el dinero simplemente tienes que tirarte ahí y en segundo lugar está el factor de envejecimiento que te debilita no es bueno que te debilite ningún factor de envejecimiento que venga de otras personas que te digan que te digan que eres vieja y todas esas cosas o cuando eras joven que te decías que no eres suficientemente mayor así que vamos a eliminar eso y tu tercera debilidad es tu propósito te has dicho que tienes que buscar ese propósito y sentirte apasionada por él no necesitas tener esa pasión por un propósito lo bueno es que estés fuerte para todo lo que haces así que todo es tu propósito no tienes que cuestionarte si vas a encontrar esa pasión para tener el propósito como te dicen esos graciosos que encuentres eso es ridículo ahora cuando empiezas en la relación esta afecta igual que antes no tanto la verdad bueno es que no tiene nada que ver con relaciones ahora te voy a fortalecer también para tus relaciones en el futuro puedes determinar o predeterminar tu futuro hay un montón de expertos que te dicen que no puedes cambiar tu futuro pero puedes cambiar tu futuro a medida que vas hacia él y también puedes cambiar tu pasado para que tu pasado no te dirija hacia el futuro ni tu futuro pueda conectar con el pasado estas son cosas muy sencillas pero tienes expertos ahí que te dicen que no puedes hacerlo bueno elegir el poder de ahora porque con ese poder de ahora te quedas estancado no avanzas vuelve a pensar en tus relaciones en el futuro ahora ¿sigues preocupada por ello? no bien yo solo te oriento para que resuelvas tu propia situación ¿vale? antes será un problema ¿verdad? cualquiera podría resolver sus propios problemas y contestar sus propias preguntas yo solamente los estoy orientando para hacerlo con el tiempo ni siquiera contestaré las preguntas de la gente porque espero que lo hagan yo espero que tú resuelvas tus propios problemas no soy tu terapeuta no voy a ser tu gurú ni tu guía espiritual ¿vale? muchas gracias de nada cualquier pregunta cualquier problema que surja todos ustedes pueden resolverlo o responderlo ya es hora de que seamos parte de eso no tener las típicas excusas de las personas que tienen esa formación o excusas de tipo científico los científicos no están para poner excusas sino para dar resultados todo tiene que ver con los resultados así que dime alguna otra cosa a ver si puedo conseguir resultados contigo o que entre otra llamada 619 vamos a ver si podemos conseguir resultados para ti Sifu gracias por tener mi con mi llamada oye debes estudiar artes marciales para llamarme Sifu si pudiera enseñar ahora lo haría ya me retiré llamo con respecto a mi trabajo que lo perdí siento miedo de poder perderlo me siento intimidado por mi jefe y va a ser algún cambio mañana es un día importante tu jefe es lo que te afecta más ¿verdad? cuando piensas en tu jefe hay algo negativo ahí ¿verdad? si de hecho si si vas a la India te dicen que que tienen karma entre tus espíritus vamos a resolverlo tu jefe se mete en tu camino y te dice que eres incompetente ¿verdad? y eso es ridículo porque si resolvemos el karma todo el mundo está al mismo nivel se apreciaría mutuamente así que haciendo ventas para eso simplemente tienes que estar fuerte en satisfacer las necesidades de otras personas y ahí lo estás pero estás un poco débil para satisfacer sus apetencias tienes que estar fuerte para saber lo que quieren y darles lo que quieren y así venderás y luego están los deseos tus deseos están bien pero luego la gente que viene a ti tiene debilidad para conseguir sus deseos piensan que tú no lo vas a satisfacer pero vamos a cambiar eso y piensa ahora de nuevo en tu situación en las ventas ¿cómo te sientes ahora? ha habido un cambio estoy mejor es como que puedes hacer lo que quieres hacer ¿verdad? si ves este trabajo te dice que puedes hacer un mejor trabajo en otro sitio simplemente le dices adiós no necesitas un empleo ¿estás mejor ahora? no necesitas un trabajo vamos ¿crees todavía que necesitas un trabajo? ¿sí o no? no un trabajo pero si necesitas dinero hombre como dije estás rodeado de dinero simplemente como la arena de la playa en Santiago al igual que te rodea vamos a mirar esa situación en el dinero estás rodeado de dinero pero por supuesto tienes ancestros que le quitaron el dinero a otros viene de una maldición familiar que vamos a resolver que vamos a resolver ahora el karma de los ancestros todavía te preguntas de dónde vas a sacar el dinero no y no es mejor eso estás rodeado de dinero ¿cómo puedes perdértelo? estás rodeado del dinero como estás rodeado de aire si lo miras de esa forma siempre vas a tener dinero si lo miras como lo mira la mayoría de la gente vas a ser tan pobre vas a ser tan pobre como ellos así que vamos a reforzar eso y cambiarlo y de hecho le puedes vender esto a otras personas de todo tipo de mentalidad así que cualquier enfado que tenga la gente arrepentimiento no tienes que tener cosas de ese tipo tienes que tomar la rienda ninguna de esas cosas debería afectarte jamás así que los hábitos puedes borrar el efecto acumulativo de los hábitos y solamente vas a tener un hábito nuevo y si es bueno para ganar dinero entonces es bueno y las adicciones las adicciones no son nada si te conviertes en parte de este movimiento vamos a cambiar el dinero y el dinero va a ir a ti porque estás rodeado de él no necesitas preocuparte por ello vas a eliminar todas estas preocupaciones y asegurarte de que hecho puedes resolver las adicciones con las drogas el alcohol fumar o comer demasiado y no es tan difícil no tienes que estar entrenando durante décadas como en Kung Fu en las artes marciales esto es ridículo simplemente tienes que saber lo que está ocurriendo yo tardé mucho en saber lo que está ocurriendo voy a compartirlo contigo y no voy a decir que esto es un secreto la gente la gente gana mucho dinero con esto de los secretos pero luego no tienen nada que decir es muy suena muy estúpido eso del secreto crea una atracción son tonterías tengo suficiente edad como para desacreditar a mucha gente si no están haciendo un buen trabajo no deberían hacerlo yo quiero hacer mi trabajo para ustedes ese es mi objetivo y hacer un buen trabajo con ustedes para que ustedes puedan hacerlo luego ustedes mismos y así cambiar el mundo van a recibir dinero de miles de millones de personas de todo el mundo así que ¿para qué necesitas un empleo? yo diría que el jefe de la persona que llamó antes tu jefe te va a apreciar más ahora y ni siquiera vas a ver por qué se alojan en tu mente y en tu espíritu ¿vale? y les almente y a tu espíritu simplemente que se escondan en otros universos existencias dimensiones tiempos y espacios y lo que tienes es que aumentar tu inteligencia física yo soy la única persona que está hablando de este tema seguro que con el tiempo alguien va a decir oh tienes que tener más inteligencia física y eso está bien pueden decir lo que quieren y yo no voy a a poner ninguna pega al respecto a menos que digan que ellos lo inventaron o algo así y también está bien si te mienten y dicen que ellos lo inventaron pero no tienes que hacer eso ¿tenemos tiempo para otra llamada? ok pues vamos a recibir otra llamada la última 310 de Los Ángeles hola hola tengo un amigo que tiene lesiones en los tobillos todavía tiene heridas heridas abiertas hay que sanarlo no digas no usa esa palabra sanar porque te vas a quedar atascada el resto de tu vida ¿qué le pasa ahora? ¿hablas de los tobillos? tiene los tobillos heridos ¿verdad? sí todavía están abiertas esas heridas quiere decir que la piel todavía no está no se ha vuelto a poner no se queda atrizado eso vas a hacer una mejoría aunque tu amigo no está aquí puedes todavía mejorarlo y no hay que preocuparse por eso si piensas en el estado de tu amigo eso te afecta ¿verdad? sí y conozco mucha gente pero yo no voy a cambiar el mundo en los dos minutos siguientes simplemente voy a cambiar a tu amigo y tú puedes venir luego a asistir al curso pero en cuanto a tu amigo de hecho tienes una cierta clase de responsabilidad hacia tu amigo tus antepasados han hecho algo han hecho algo de tu amigo en otra época así que tienes un cierto karma de responsabilidad que aún no se ha resuelto así que simplemente vamos a resolverlo y con eso tu amigo va a mejorar porque cada vez que tu amigo piensa en ti va a tener esa misma herida que le causaron tus antepasados ¿vale? vuelve a pensar en tu amigo de nuevo y mira si su estado te afecta igual que antes te afecta ahora igual que te afectaba antes ¿no? eso es una mejoría tú mejoras toda tu relación con tu amigo esa es la relación con tu amigo es la que afecta a tu amigo no por ti sino por los antepasados pero ya resolvimos ese cambio y percibes ese cambio y esa mejoría y eso es lo que quiere utilizar esa claridad para resolver cualquier cosa que quieras resolver yo no soy mejor que tú simplemente tengo más experiencia eso es todo tengo que obtener resultados para mis pacientes y mis alumnos si no se enfadan y no me pagan me pagan porque consigo resultados para ellos y así debería ser así antes solía decir que los médicos no le cobraban a la gente en China si no conseguían resultados pero eso no es verdad en China te cobran antes de que te hagan la consulta yo quiero conseguir resultados para todo el mundo y tenemos este programa que la gente no tiene que pagar y conseguimos resultados para ellos pero queremos que las personas consigan resultados para ellos mismos y que no necesitas tanto médico ni tanto sanador ni tanto terapeuta y tomas las riendas tú y te conviertes en un experto en ti mismo y en un maestro en ti mismo y en tus alrededores y en aumentar tu inteligencia física y eso es lo que hacemos lo que les digo es totalmente diferente de lo que otras personas les puedan decir y lo básico aquí es que los resultados se muestran de forma inmediata no al cabo de unos años y aunque fueran unas horas más tarde sería demasiado lento queremos resultados inmediatos al instante este es el nuevo enfoque puedes decir incluso que la nueva ciencia de los resultados inmediatos muchas gracias hasta que nos veamos de nuevo gracias por permitirme este tiempo para expresarme gracias adiós